Hola, hola, así con mi pelo medio enredado y medio desenredado, les voy a mostrar como uso mi peinilla de Encore para desenredar cabello. ¿Listo? Así que lo que hago es empezar por la parte de abajo. Esto es suavecito, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, miren. Me encantan estas peinillas de dientes amplios, anchos, me gustan mucho. Y de abajo hacia arriba voy desenredando, miren lo fácil que es. Es una peinilla que no me tiene que jalar ni destruir el cabello para desenredarme, vean. Perfecto. Perfecto.